Estamos para complementar esta información con Camilo Ruiz, presidente de la Asociación Gremial de Apiconce. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Un gusto compartir con ustedes por acá. Igualmente. Camilo, bueno, a ver, fiesta de la miel, ¿qué o cuánto se ha incrementado el consumo de la miel de parte de las personas en el último tiempo? Y partamos por ahí, porque el otro día abordábamos este tema y los expertos nos decían que, claro, hay una gama importante de productos que se está desarrollando con miel y también la gente está consumiendo más este insumo. ¿Tienen la misma apreciación? ¿Qué datos manejan ustedes? Sí, sí, mira, absolutamente. La miel como producto noble se viene utilizando y consumiendo desde mucho tiempo y nosotros, al menos, como Federación, Federación Red Apicora Nacional, hemos ido recopilando datos. Desde el 2004, por ejemplo, teníamos datos que el consumo per cápita era de 98 gramos. En el 2003 aumentamos a 220. En el 2018 hubo un quiebre importante, aumentamos a 400 gramos. Y fíjate que en el último levantamiento de información que hicimos como Federación, llegamos a sobre 700 gramos per cápita. Y eso, evidentemente, tiene mucha relación con lo que busca la ciudadanía, la gente consumir este producto sano y absolutamente relacionado con el tema de la pandemia, porque no solamente es un alimento la miel, sino que también es un elemento que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, sin duda, ha habido un aumento importante de parte del consumidor hacia este tipo de alimentos. Camilo, oye, 700 gramos per cápita no deja de ser importante. Me imagino que en Chile, por ejemplo, hay de 10 personas, 5 no consumen miel, pero esas 5 consumen harta miel para que el per cápita sea de 700 gramos. Sí, sí, mira, desde este mismo estudio, y eso va bien cercano con lo que tú señalas, el 50% de los hogares en Chile consume miel. Entonces, sí, sin duda es un elemento que cada día se está incorporando mucho más en nuestra mesa. Hay más nexos también justamente con esta nota que ustedes toman ahí de esta fiesta que siempre realiza diferentes comunas y localidades, da un acercamiento mucho más hacia lo que es el producto natural y local. Entonces, ha ido en incremento de todas maneras el consumo. Oye, vamos haciendo las preguntas que tiene siempre la ciudadanía. A ver, ¿de qué depende el precio de la miel hoy? ¿O está más cara, está más barata que hace algún tiempo? ¿Y de qué depende, por supuesto, ese precio final? Sí, eso, mira, lo que pasa es que existen básicamente diferenciaciones importantes en volumen. Hay apicultores muy grandes que sin duda pueden de alguna forma obtener un precio un poquito, se puede comprar apicultores más grandes y obtener un precio un poquito más asequible. Y aquellos apicultores que tienen un poco menos colmena generalmente buscan un valor agregado con otro tipo de manejo y generalmente eso hace que aumente un poco el costo productivo. Es lo mismo que para cualquier sistema de producción. Ahora, generalmente una miel que uno pueda tener certeza de que es miel bajo los valores que uno maneja para lo que es la región del Bío Bío, debiera estar fluctuando entre los 4.000, 4.500 hasta 5.000 pesos promedio, una miel que más o menos vaya acorde a lo que cuesta producir un kilo de miel, que no es lo mismo que antes. Antes no había el impacto climático que tenemos hoy en día, la sequía, para qué hablar de los incendios. Pero sin duda todos estos son variantes que van haciendo que el costo de producir un kilo de miel, que verídicamente sea miel, vaya en aumento. Entonces por eso también se ven algunos incrementos en los costos. Oye Camilo, tú hablas sobre un punto importantísimo, que es más difícil producir miel. Claramente esta miel es el apicultor, pero con el trabajo ardo de cada una de las abejas. Y las abejas lamentablemente hoy tienen más trabajo, tienen que viajar más lejos incluso de repente para poder conseguir ese famoso insumo para convertirlo en miel. Entonces, ¿qué ha perjudicado hoy que la producción de estas abejas, o que tengan que viajar más lejos, cuál es el principal factor que interviene? Me imagino por ejemplo los incendios forestales, los plaguicidas, puede ser, si tú nos puedes comentar. Sí, sí, mira, hay una cascada de problemas que actualmente tiene la apicultura. Como seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento, la abeja es un sensor medioambiental que nos indica cómo se encuentra el medioambiente en un montón de ámbitos. Ahora, dentro de las dificultades y situaciones que actualmente encuentra amenazando a la apicultura y al resto de polinizadores, se encuentran, como tú dices, el cambio climático, los incendios, la aplicación de pesticidas y un ámbito muy importante que es relevante mencionar, sobre todo en este tipo de espacios, es la disminución de los espacios productivos. O sea, hoy día una plantación forestal no presenta ningún tipo de beneficio desde el punto de vista para la abeja como para los polinizadores. Hoy en día nuevamente existe un crecimiento importante hacia lo que son las parcelaciones y todo ese tipo de nuevas estructuraciones en los territorios que también van disminuyendo el espacio. Entonces, un lugar que era un bosque nativo que hace unos 7, 10 años atrás producían por colmena la cantidad de 40, 50 kilos de producción ha ido en merma, por eso cada vez ha ido disminuyendo. Entonces, va de la mano con lo que tú señalas, la abeja tiene que alejarse mucho más para poder recolectar el alimento porque el alimento ya no lo encuentra tan abundante en los diferentes lugares en los cuales se situaban y eso sin duda disminuye la producción y muchas veces, bueno, lleva a que el apicultor tenga que movilizarse y no se pueda realizar apicultura en ese lugar. Oye, tú mencionabas un punto importante que tenía que ver con el valor de la miel y si es que era 100% miel. Me llama la atención eso que, bueno, 100% miel. Hoy también cuando lo vemos publicado dice miel pura. Me imagino que, claro, dentro del chilenismo en general, muchas veces se trata de sacar esa colita de algo y que termina contaminando o colocándole cosas anexas a lo que es miel pura. ¿Qué se le echa la miel muchas veces? Porque de repente, como que la gente nos dice, no, no sabe mucho a miel. Depende del sector donde fue cultivada o simplemente de algo que le colocaron y añadieron a ese envase de miel. Sí, bueno, cualquier apicultor, cualquier persona que ame lo que hace y trabaje con las abejas y quiera entregar a la ciudadanía un producto natural va a tener miel completamente miel. O sea, 100% miel. Sin embargo, bueno, es importante señalarlo igual, pero tendencia europea que en otros lugares han ido apuntando a fracciones de miel. O sea, que todo entre dentro de la gama de lo que el consumidor quiera elegir. Y en ciertos lugares hay espacios en los cuales se comercializan productos que van mezclados con miel. Ahora, eso para lo que corresponde al pensar de un apicultor, a lo que la ciudadanía quiere, obedece a una adulteración y falsificación de productos. ¿Cuáles son los tipos de falsificaciones? Hay varios. Sin embargo, actualmente en Chile lo que más se utiliza es adición de azúcares exógenos, válgase fructosa, azúcar diluida, en fin. Hay un montón de otros agentes con los cuales se suelen generar un mayor rendimiento del producto, pero sin embargo, bueno, todos sabemos que eso no es miel porque ya obedece a una adulteración y cualquier tipo de producto que tenga adulteración de ese tipo debe ir inmediatamente, esto para los consumidores, debe ir etiquetado con un disco, con un disco pare, ¿cierto? Estos que se posicionan cuando el producto no es natural. Una miel 100% natural no debe llevar ningún disco pare porque es un insumo generado y elaborado por las abejas. Oye, con respecto a lo mismo, ¿cómo me doy cuenta de que la miel que estoy comprando, independiente de si tiene sello o no? Porque, bueno, hay una venta que es súper formal de la miel, hay otra que es más informal también. ¿Pero cómo me doy cuenta cuando la miel estuvo cultivada y es 100% miel? ¿Hay algún tip, algún truco que nos puedas mencionar? Mira, cuando, sí, hay varias, digamos, tips que yo le digo a los colegas, a la gente que compra miel, a los estudiantes igual, siempre hay tips. Lo que pasa es que cuando tú ya compras la miel puedes dilucidar ese tip porque significa abrirla, significa tomarle el aroma, todas esas cosas te dan ciertas luces de él. Yo lo que siempre más trato de señalar es que traten de, al igual que casi con todos los alimentos, tratar de tener un poquito de nexo con el apicultor o con la persona a la cual le compren la miel y tengan certeza de que hay un productor responsable detrás de ello. Ahora, tips generales, escucha, cuando te regalan una miel o tienes una miel en tu mesa, una alternativa es poner una cucharada de miel en un pote, en una taza con agua tibia, caliente y generalmente la miel presta resistencia para disolverse, no se disuelve rápidamente. Toma un rato, ¿cierto? Y generalmente también el agua, ¿cierto?, con la que tú la disolviste tiende a ponerse un poco paca porque se disuelven los diferentes componentes de la miel, ¿ya? Si esto tiene azúcar u otro componente, generalmente se tiende a disolver más rápido. Esto no nos va a servir el 100% de los casos, pero sin embargo es una primera ayuda que te puede ayudar, ¿cierto?, para poder dilumbrar si la miel está alterada o no. Bueno, buenos tips. Recuerdo que había uno, por ejemplo, con un platito donde tú, básicamente es como cuando buscabas oro y movías igual la miel con un agua, como decías, estuvo media tibia y se mostraba como que se dibujaba un patrón como relacionado así como el del panal de la abeja, algo así. Sí, un hexágono. Un hexágono. Ah, ¿es verdad entonces? Sí, lo que pasa es que, bueno, si la miel tiene, si tiene miel igual lo va a formar, o sea, pero si es parte de azúcar, es más fácil que se disuelva más rápido porque el azúcar facilita que se disuelva, ¿ya? Pero si es la mitad miel y la mitad azúcar, igual puede formarse este patrón, digamos. Oye, desde arriba en el switch, Rodrigo Landaera dice, pregúntale, pregúntale, le pregunto inmediatamente algo que tiene que ver algo, o sea, que tiene que ver algo muy importante hoy, que es la sequía. ¿Cuánto influye la producción de miel hoy para ustedes los apicultores? Es un tema súper, súper relevante, y no solamente para los apicultores, sino que para los agricultores y todo el mundo que está vinculado al ámbito rural. La sequía realmente es algo que viene afectando a la apicultura, se notó drásticamente desde 2018, empezaron a disminuir de manera importante las producciones, como te señalaba anteriormente. En 2019 tuvimos una pequeña meseta. Sin embargo, bueno, nuevamente lo que viene ocurriendo este año es que disminuyó la producción. Este año los colegas ya vamos cerrando lo que es la temporada y la temporada productiva para lo que es la región del Bío Bío fue bastante deficiente en relación a los años anteriores. Entonces, sin duda, eso es preocupante desde el punto de vista económico para los apicultores, para la agricultura también, y es una manifestación más de cómo el entorno, el ecosistema se va adaptando a una situación climática diferente. Lo que son las flores, la flor y el néctar, y la abeja, por ende, y los polinizadores son la forma reproductiva que tiene un individuo vegetacional. Entonces, cualquier individuo que se encuentra bajo estrés climático, por enfermedad, en fin, del índole que sea, va a suprimir o ver retraída su función reproductiva. Y eso muchas veces las flores lo ven expresado en la no secreción de néctar o de polen. Y por ende, los apicultores generalmente nos logramos dar cuenta de esto porque tenemos baja producción de miel. Pero es una alarma a la ciudadanía. O sea, el tema climático, el tema de la sequía, los incendios, como señalábamos, son temas preocupantes, de los cuales poco a poco tenemos que irnos haciendo cargo y tratar de mejorar los entornos y no devastarlos, como está ocurriendo. Buena pregunta, entonces, la de nuestro equipo, por supuesto. Perfecto. Finalmente, te quiero consultar por cómo se cata la miel. Nos causó curiosidad eso. Cómo se cata la miel, cómo sabes qué miel es buena, qué... ¿Cómo? No sé formular bien la pregunta, pero... ¿Cómo ves que la miel es miel? ¿Cuál es mejor que otra? ¿Qué parámetros se utilizan? Porque imagino que la abeja, al ir a diversos sectores, en un lugar habrá un tipo de vegetación, en otro lado otro tipo de flores, etc. Sí, bueno, de hecho es bien reconocido el concurso de cata de miel que hacen en Santa Juana, en esta feria que ustedes mostraban. Van colegas, con harta experiencia a esos lugares a poder, digamos, realizar la cata. ¿Y qué cosas son importantes? Bueno, en catas hay parámetros un poco más objetivos y otros que son un poco más subjetivos, que va de la mano de la expertise del jurado evaluador. ¿Qué cosas son las que se evalúan? Desde el punto de vista objetivo, está la colorimetría, que eso también tiene una puntuación particular. Ustedes saben, hay mienes más oscuras, más claras, unas que cristalizan antes. Eso tiene que ver con la densidad. Y hay otros tipos de parámetros que tienen que ver con la mano de la humedad, que eso también se puede medir mediante instrumentos particulares. Entonces, mientras menos humedad, más cantidad de azúcares tienes y evidentemente eso tiene una puntuación mucho mayor. Ahora después hay diferentes tipos de parámetros. La espesura, si la densidad es más cristalosa o menos cristalosa o más tendiente hacia una miel un poco más líquida. La colorimetría. Y por otra parte, donde más juega la experiencia del jurado, en el caso de una cata de miel, tiene que ver con el aspecto olfatorio. O sea, siempre una miel tiene un olor particular. Tiene un olor característico de la floración o las floraciones de un lugar. Por eso uno generalmente habla de mieles poliflorales, porque muy difícilmente una abeja va a recolectar mieles solamente de un tipo de néctar en un lugar, porque un lugar armónico, cierto, en equilibrio, tiene diferentes vegetaciones. Entonces, desde esa mirada, hay muchas formas en las cuales uno puede evaluar la miel. Es una pauta bien completa, que requiere un poco de experiencia al menos, y sin embargo, bueno, es un parámetro bien importante, porque si tú te vas solamente por dulzura, casi cualquier cosa que es dulce te parece agradable. Sin embargo, hay otros parámetros bien importantes que guardan relación con la calidad de las mieles. Interesante, súper interesante. Finalmente, quiero preguntarte por un tema que no, antes que se me vaya. Plagas típicas para, o que ponen en riesgo a las abejas. Hace un tiempo me comentaban sobre una especie de moscardón que andaba haciendo como el mismo trabajo y terminaba matando a la abeja. Si nos puedes detallar un poquito. ¿Moscardón africano? Me soplen los chiquillos. El avispón asiático o africano, sí. Sí, se habló de ese hace un tiempo. Esa fue la vespa mandarina que apareció en Estados Unidos. Ya está... Por eso, bueno, siempre es importante llegar a fuentes certeras. Esa estaba identificada hace un par de años atrás. Sin embargo, apareció en un momento bien contingente con las palabras que se utilizaron para la noticia. En Chile no tenemos este avispón asiático. Hay un primo de él en Santiago. Sin embargo, los nidos que se han encontrado todavía han sido bastante pocos. Eso ahí hay que poner bastante atención en los puntos aduaneros, porque esos son los mecanismos con los cuales pudieran ingresar algún tipo de plaga. Sin embargo, hoy día, para lo que es nuestra abeja y las complicaciones actuales para nuestra abeja, estamos en plena época de esta plaga, es la chaqueta amarilla, o vespo la germánica también reconocida, que es la típica avispa que come fruta en estas fechas que anda molestando cuando uno va al campo a hacer cualquier actividad con alimento. Esa puede ser bastante dañina para los apicultores y para la ciudadanía en general, que se desenvuelve en un espacio rural. Hay que tomar medidas, hay mecanismos para poder controlarla y esa, sin duda, es nuestra avispa más complicada de controlar. Y hay que poner ojo, chiquillos. Yo también trato un poquito de hacer el llamado a eso. No todo lo que parezca avispa es malo. También en Chile hay avispas que son benéficas. Tenemos avispas propias de nuestro país y cumplen un rol. No son todas dañinas. Cumplen un rol, polinizan, eliminan o controlan otro tipo de insectos. Entonces, hay que informarse antes de tomar medidas respecto a este tipo de plaga. Camilo, solo agradecerte el contacto. Ha sido súper interesante esta conversación. Claramente, un insumo que es súper necesario y que, como tú lo mencionabas, está yendo más allá de lo que los pronósticos de hace algunos años. 700 gramos per cápita es igual, es harto. Más adelante, quizá tengamos otro contacto y voy a preguntar por otro de los mitos que existe y si es verdad o no o si lo estoy haciendo bien. Pero tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos. Así que, Camilo, agradecido, por supuesto, del contacto. Que estén muy bien. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.